Que manimist la chile, Chicago agnigol totomonga Eita, ni canimitz wali kilis ochit I canochi no yolo No hueli ya tatiki lewis Nimitz wali kilis las uxla Nis tla hueli levi moistillo Mosaia tla huel guagualtzik Moten xipal chichiltik Nimitz ilegwi anzinita Nimitz ileg Nis kuika no kuika Nis kuika no kuika no kuika Joel Castro Cada que ti miro Ni late mas juez de mi corazon Oye tu Aqui ti traigo estas flores Con todo mi corazon Ojalá que a ti ti guste Ti las traigo con amor Mi reencantan tus ojitos Tu cara riti bonita Tus labios coloraditos Tu mi gustas ansinita Tu mi gustas ansinita Mesma mente ti lo digo Ti lo canto en mi canción Su merced Su merced y lo repito Que tu eres mi adoracion Ansina mi gustas Ansina te adoro Ansina te quiero Ancina te amo Ansina te quiero Ansina te amo Revilla Records, la marca de los éxitos